Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 4 de septiembre. Jeremías, capítulo 37. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joasín. Pero ni Sedequías, ni sus siervos, ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. No obstante, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a decirle al profeta Jeremías. Ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Mientras tanto, Jeremías se movía con total libertad entre la gente, pues todavía no lo habían encarcelado. Por otra parte, el ejército del faraón había salido de Egipto. Y cuando los babilonios que estaban sitiando a Jerusalén, se enteraron de la noticia, emprendieron la retirada. La palabra del Señor vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Díganle al rey de Judá que los mandó a consultarme. El ejército del faraón, que salió para apoyarlos, se volverá a Egipto. Los babilonios regresarán para atacar esta ciudad, y la capturarán, y la incendiarán. Así dice el Señor. No se hagan ilusiones creyendo que los babilonios se van a retirar. Se equivocan. No se van a retirar. Y aunque ustedes derrotaron a todo el ejército babilonio, y solo quedaron en sus campamentos algunos hombres heridos, estos se levantarán e incendiarán esta ciudad. Cuando por causa de la incursión del ejército del faraón, el ejército de Babilonia se retiró de Jerusalén, Jeremías quiso trasladarse a Jerusalén, al territorio de Benjamín, para tomar posesión de una herencia. Pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, detuvo al profeta Jeremías y lo acusó. Estás por pasarte a los babilonios. Jeremías respondió. Mentira. No voy a pasarme a los babilonios. Pero Irías no le hizo caso, sino que lo detuvo y lo llevó ante los jefes. Estos estaban enfurecidos contra Jeremías. Así que luego de golpearlo, lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión. Así Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo, donde permaneció mucho tiempo. El rey Sedequías mandó que trajeran a Jeremías al palacio, y allí le preguntó en secreto. ¿Has recibido alguna palabra del señor? Sí, respondió Jeremías. Su majestad será entregado en manos del rey de Babilonia. A su vez, Jeremías le preguntó al rey Sedequías. ¿Qué crimen he cometido contra su majestad, o contra sus ministros, o este pueblo, para que me hayan encarcelado? ¿Dónde están sus profetas, los que profetizaban que el rey de Babilonia no lo atacaría ni a ustedes, ni a este país? Pero ahora, ruego a su majestad me preste atención. Le pido que no me mande de vuelta a la casa del cronista Jonatán. No sea que yo muera allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia, y que mientras hubiera pan en la ciudad, todos los días le dieran una porción del pan horneado en la calle de los panaderos. Así fue como Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Jeremías, capítulo 38 Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo, Así dice el Señor. El que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así dice el Señor. Esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia, y será capturada. Los jefes le dijeron al rey, Hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Lo dejo en sus manos. Ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Ellos tomaron a Jeremías, y bajándolo con cuerdas lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. El etíope Ebed-Melec, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melec salió del palacio real y le dijo, Mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna, y allí se morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melec, Toma contigo tres hombres, y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Ebed-Melec lo hizo así, y fue al depósito de ropa del palacio real. Sacó de allí ropas y trapos viejos, y con unas hogas se los bajó a la cisterna a Jeremías. Ebed-Melec le dijo a Jeremías, Ponte en los sobacos estas ropas y trapos viejos, para protegerte de las hogas. Así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de las hogas, y los sacaron de la cisterna. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. El rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del señor, y allí le dijo, Te voy a preguntar algo. Por favor, no me ocultes nada. Jeremías le respondió al rey. Si respondo a la pregunta de su majestad, lo más seguro es que me mate. Y si le doy un consejo, no me va a hacer caso. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías. Te juro por el señor que nos ha dado esta vida, que no te mataré ni te entregaré en manos de esos hombres que atentan contra tu vida. Jeremías le dijo a Sedequías. Así dice el señor todopoderoso, el dios de Israel. Si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida, y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán. Pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos, y será incendiada, y usted no tendrá escapatoria. El rey Sedequías se respondió. Yo le tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Jeremías le contestó. Obedezca su majestad en la voz del señor que yo le estoy comunicando, y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida. Pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el señor me ha revelado. Todas las mujeres que aún quedan en el palacio del rey de Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia, y ellas mismas le echarán en cara. Tus amigos más confiables te han engañado y te han vencido. Tienes los pies hundidos en el fango, pues tus amigos te dieron la espalda. Todas las mujeres y los hijos de su majestad serán entregados a los babilonios, y ni su majestad podrá escapar, sino que caerá bajo el poder del rey de Babilonia, y la ciudad será incendiada. Sedequías le contestó a Jeremías, que nadie se entere de estas palabras, pues de lo contrario morirás. Si los jefes se enteran de que yo hable contigo, y vienen y te dicen, dinos ya lo que le has informado al rey, y lo que él te dijo, no nos ocultes nada, pues de lo contrario te mataremos. Tú les dirás, vine a suplicarle al rey que no me mandara de vuelta a casa de Jonatán, a morir allí. Y así fue. Todos los jefes vinieron a interrogar a Jeremías, pero él les contestó de acuerdo con lo que el rey le había ordenado. Entonces lo dejaron tranquilo, porque nadie había escuchado la conversación. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia, hasta el día en que Jerusalén fue capturada. Jeremías, capítulo 39 Jerusalén fue tomada de la siguiente manera. En el mes décimo del año noveno del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. El día 9 del mes cuarto del año undécimo del reinado de Sedequías abrieron una brecha en el muro de la ciudad por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central. Nergal Sarezer de Samgar, Nebo Sarsequín, un oficial principal, Nergal Sarezer, también un alto funcionario, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabá. Pero el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamad. Allí dictó sentencia contra Sedequías y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Los babilonios prendieron fuego al Palacio Real y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Finalmente, Nabu Saradán, el comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia tanto al resto de la población como a los desertores, es decir, a todos los que quedaban. Nabu Saradán, comandante de la guardia, solo dejó en el territorio de Judá a algunos de los más pobres que no poseían nada. En aquel día les asignó campos y viñedos. En cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor de Babilonia había dado la siguiente orden a Nabu Saradán, el comandante de la guardia. Vigílalo bien, sin hacerle ningún daño y atiende a todas sus necesidades. Nabu Saradán, comandante de la guardia, Nabu Saradán, un oficial principal, Nergal Cereser, un alto funcionario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia, mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo confiaron a Gedalías, hijo de Ajicán, nieto de Zafán, para que lo llevaran de vuelta a su casa. Así Jeremías se quedó a vivir en medio del pueblo. Aún estaba Jeremías preso en el patio de la guardia, cuando la palabra del Señor vino a él. Ve y dile a Ebed-Melech, el etíope, que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad, para mal y no para bien. En aquel día, tú serás testigo de todo esto, pero en ese mismo día yo te rescataré, afirma el Señor. Y no caerás en las manos de los hombres que temes, porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor. Y no caerás a filo de espada, antes bien, tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. ¡Gracias!